La puerta, señora. Viva Jesús, Madre Ivón y hermanas presentes en el capítulo general 23. Desde San José, Costa Rica, provincia de Nuestra Señora de Los Ángeles y haciendo eco a todas las hermanas de la provincia, les enviamos un cariñoso y gran abrazo fraterno. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Está bien? Viva Jesús, aquí estamos varias hermanas en Costa Rica representando algunas comunidades de la provincia, Nuestra Señora de Los Ángeles. Estamos participando en un taller de formación con el tema Memoria para construir un futuro. Hemos reflexionado el tema de lo que es ser feliz en la Casa Salesiana, poniendo en evidencia los valores irrenunciables de nuestra vocación salesiana. Un gracias a Madre Ivón y a todas las hermanas del Consejo General que han hecho a nuestro instituto mucho bien, con sencillez y amor. Y nos animan a nosotras, hermanas de tercera y cuarta edad, a vivir con autenticidad nuestra vocación hasta el final. Gracias, queridas superioras, en especial a Sorelia y a Sor Carlin. Las saludamos, que Dios las bendiga. Aprovecho la ocasión para enviar un saludo muy cariñoso a las madres que nos han visitado. Madre Ivón, Sor Alaide, Sor Américo, Sor Américo y Sor Giuseppina. Hagamos, traigamos a la mente aquellos lindos recuerdos. Además de nuestro cariño y gratitud, le deseamos a la Madre General y a todo el Consejo el bien que nos han tratado de hacer, tratando de ponernos en comunicación con todo el instituto. Madre, gracias por su cariño, por su amistad y también por sus lindas cartas que las conservamos en el corazón. Con gran gratitud expreso mi gran cariño por nuestras amadas superiores, que con tanta dedicación nos informan de las decisiones que ha tomado nuestro capítulo general 23. Muchas gracias. Rezamos por ustedes.